Muy buenas Gengar y bienvenidos a un Red Tail Siento no haber grabado tantos vídeos, pero soy demasiado vago para grabarlo No, ahora en serio, he estado toda esta semana ocupado Y hoy, bueno, hoy se nos aficina batalla contra Papyrus Y si hay suerte y si nos da tiempo, una cita con él Lo cual creo que es bastante interesante Bueno, tenemos... Bueno, he comprado objetos en la Obipolos ¿Por qué la Obipolos? Porque te come la mitad, te resta una mitad de la vida Y se queda en Unipolo, y ese Unipolo te restaura toda la vida Así que, vamos a empezar ya No, no voy a tomar más tiempo, o algo así, ¿verdad? Y, a ver, la niebla Vale, esto me recuerda mucho al final de un Red Tail, el Genocida Antes de luchar contra Sam Fíjate, ahí está ¡Humano! Permíteme hablarte de unos sentimientos complejos A ver qué sentimientos Sentimientos como La alegría de encontrar a otro amante de la pasta La admiración de las habilidades de otro para resolver puzles ¡Guau! El deseo de que una persona guay y lista crea que tú eres guay Y lista no, ¿verdad? Esos sentimientos... ¡Debes ser los que tú estás sintiendo ahora mismo! Apenas puedo imaginar Cómo debe ser sentirse de esa manera Después de todo, yo soy muy genial Nunca me pregunto lo que se siente al tener muchos amigos Te comparezco ¡Humano solitario! Esto está hablando por sí mismo Papyrus no es muy popular Que digamos Es un tío molón, eso sí Y sabe resolver puzles Cocinar Ahí, ahí, ahí Que parece una creepypasta Pero lo que viene de ese amigo No tiene mucho Nosotros, si le perdonamos Seremos su primer amigo Por así decirlo Su único amigo sería Sans Y Undyne Que Undyne es... Bueno, ahora la veremos Después de este combate No voy a pelear Sé que muchos habéis pasado el juego en inglés Pero... No te preocupes Ya no estaré solo Ya no estarás solo nunca más O sea Ya no estaré solo nunca más Yo El gran Papyrus Seré tú Tu amigo Quiero decir ¡No! ¡No! Esto está mal No puedo ser tu amigo Eres un humano Debo capturarte Entonces Podré cumplir mis sueños De toda la vida Poderoso Popular Prestigioso Ese es Papyrus El nuevo miembro De la guardia real O sea Vale Papyrus bloquea el camino Papyrus Coquetead ¿Qué? ¿Estás coqueteando? Así que por fin revelas Tus sentimientos Supremos Bueno Soy un esqueleto De altos criterios Eh... ¿Puedo hacer espaguetis? ¡Oh no! Cumple con todos mis criterios Así es Papyrus Supongo que eso significa Que tengo que salir contigo Eh... Salgamos más tarde Después de que te capture Vale Eh... No me das Bueno Ahora me convertirán azules Cabrón Eh... Vamos a perdonar Así que no lucharás Entonces A ver si puedes Con mi legendario Ataque azul Vale El ataque azul No sé por dónde venía Creo que era Vale Quédate quieto Uh... Vale Aún no me ha transformado En azul Eso es bueno Me transforma después De los huesos Vale Azul Ah mierda Me lo he comido con papas Uh... Debería haberlo pensado Ahora eres azul Ese es mi ataque Jejejejejejejeje Vale, ahora es azul Perdona Me pregunto que debería llevar puesto ¿Ropa? O sea Esa es su ropa de siempre Vale, esto es sencillo Pero ahora viene la parte chunga Papyrus se frota detrás de la oreja Con colonia de hueso Perdonad, que no estoy pensando En la cita, vale Lo chungo es, como vengan rápido Y grandes, tenemos un problema Como aquí Aquí, aquí Me ha dado, creo que aguanto Vale, perdona Mantén arriba para saltar más alto Caray, pensaba que iba a decir carajo Si iba a decir carajo O sea que Fenaflow confirme Fenaflow ha invadido el juego de Undertale Vale, no me ha dado Esto es pro play Papyrus se frota detrás de la oreja Con crema bice de marca MTT, o sea la del equipo Bueno Si, no me hagas usar Mi ataque especial Hostia, vale Uy con esto no contaba yo Vale, baja, baja Uh, objeto, objeto Eh, lado bipolo Te comen la mitad de bipolo Has recuperado 11 PS Casi puedo saborear mi futura popularidad Vale, salta Salta Free, salta Salta, quédate quieto Uh, eso es pro Eh, no me ha dado Piedad Perdona Papyrus Líder de la guardia real Vale, esto es lo más chungo Uh, no, 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 no Ah, fuck Perdona Papyrus Incomparable Espago Torre En serio Reliniga Existe esa palabra Hostia Quédate quieto Vale, perfecto Uh Que cabrón Unipolo Te comes unipolo Has restaurado 11 PS Vale Undain Es tan orgullosa de mi Undain es Bueno, por así decirlo Es su jefa Y bueno Es buena jefa Es buena jefa Para que nos vamos a mentir O sea Tiene mano Mano dura con él Vale Piedad No, no, piedad Piedad Perdón Eh, piedad El rey Podará un seto con mi forma Con forma de mi sonrisa Perdón Vale Esto es estar quieto Aquí en el centro Porque he visto demasiado gameplay Y a mí también Ha pasado Que se mueven para los lados Perdona Mi hermano Bueno Él no cambiará mucho Vale Esto también Está en la batalla Contra Sans Perdonar Tendré muchos admiradores Pero Pero No, no, no O sea Me encanta la música De Papairu O sea Debo ser el único Que le encanta Porque Es mejor que la de Megalomania Papairu se Destornilla Bueno, será Destornilla De la risa O sea Que se está ahí Partiendo El hueso Eh Me queda Me querrá Alguien Tan sinceramente Como tú Vale Se está pensando ahí Si debemos salir O sea Ya sé que somos De raza diferente Papairu O sea Tú Un esqueleto Super guay Yo Un humano Vale Tengo que curarme Objeto Bipolón Vale Te comes la mitad De Vale Alguien como tú Es poco común Hostia Vale Si Si palpadeo Vale Papairu Papairu De momento No hay rola Papairu Prepara Un ataque No huesudo Y pasa un minuto Corrigiendo su error Vale Puedo aguantar Puedo aguantar Y salir juntos Podría ser algo difícil Vale Quédate quieto Oh Oh Vale Aquí empieza Lo chungo Vale Papairu Vale Se sigue descojonando ahí Cuando te captura Y te envíe O sea Si terminas una frase completa Papairu Acábala Objeto Unipolo Vale Ah Que más da Ríndete No No me pienso rendir Papairu Vale Soy Lo que viene a ser Una persona no Muy lista Eh Piedad de nuevo Ríndete Enfréntate A mi ataque especial Oh Es que fallo O sea En el salto Es lo que más fallo yo O sea Esto es la batalla Contra Papairu Y contra Sans Mucha tela O sea Si hago la ruta genocida Que la voy a hacer Por supuesto Si Muy pronto Sale mi ataque especial Vale Vale Se me ha bloqueado el juego O sea LOL ¿Por qué? O sea Contra Sans The fuck Vale Por si acaso Por si la mosca No queda mucho Hasta que use Mi ataque especial Vale Vale Ahí viene Uno Vale Piedad Perdona Es tu última Oportunidad Antes de mi ataque especial Vale O sea Es que claro Me estoy comiendo esto Piedad Perna Contempla Mi ataque especial Y se o como el perro Que diantre Ese es mi ataque especial Oye Perro estúpido Me obligas a hacer mal Me oyes Para demostrar ese hueso Oye ¿Qué estás haciendo? Vuelve aquí Con mi ataque especial Bueno Solo me queda Usar Un ataque normal Igual de guay Objeto Bipolor Comemos Porque ahí viene Ahí Ahí Allá va Un ataque Completamente normal Porque Su ataque Normal O sea Escopio la pantalla Y todo Lo siento Pantalla Pantalla Y viene Su ataque especial Dafa Javelina Canfly Tatatata Wow Has flipado Es Papyrus Esto os quedó fácil ¿Habéis visto? Uh Estoy sudando Y todo Con la batalla Esta Que grande Tío Ya está ¿No? Bueno Uf Está claro No puedes Uf Relotarme Si Te veo temblando De miedo Por tanto Yo El gran Papyrus Elijo Otorgarte Clemencia Te perdonaré Humano Ahora es tu oportunidad De aceptar Mi piedad Perdonamos A Papyrus Y batalla Uh Una batalla Legend Espera Espera Daria Legendaria Uh Ha sido contra Sans Bueno Ha sido contra Papyrus Y me ha dejado Sudando ¿No? Lo siguiente O sea Contra Sans Uh Va a ser Uh No me lo quiero Ni imaginar Ni Ni siquiera puedo Detener A alguien Tan débil Como tú Undyne Va a estar Muy decisión Conmigo Nunca me uniré A la guardia real Y Mi cantidad De amigos Se quedará Estancada ¿Qué deberías decir? Eh Seamos amigos Claro O sea Tenemos que ser amigos Ves a alguien Deprimido Y no le vais a decir Ja Pringado de mierda Que nunca tendrás amigos No, no Hay que ser buenos Con aficionados En serio ¿Quieres que seamos amigos? Bueno Supongo Supongo que pueda ser Una Consención por ti Cáspita Ni siquiera hemos tenido una cita Y ya estoy en la prensa Grande Papyrus Grande ¿Quién diría que lo que necesitaba Para ser amigo Era darles puzles terribles Y luego luchar Me has enseñado mucho Humana Por ello Te otorgo permiso Para pasar por aquí Y te daré Direcciones Hacia la superficie Continúa adelante Hasta llegar Al fin de la caverna Y cuando llegues a la capital Cruza la barrera Es el sello mágico Que nos mantiene Atrapados aquí Cualquiera puede entrar Pero nadie puede salir Excepto alguien Con un alma Poderosa Como tú Por eso el rey Quiere adquirir Humano Quiere abrir la barrera Con Poder de alma Y los monstruos Podremos volver a la superficie Oh Casi se me olvida decirte Para llegar a la salida Deberás pasar Por el castillo del rey El rey de todos los monstruos Él es Bueno Él es un Gran buenazo Todo el mundo ama a ese tío Estoy seguro de que Si le dices Disculpe Señor Dreamo Puedo ir Irme a casa Te guiará hasta la barrera Él mismo En fin Ya basta de hablar Estaré en casa Siendo un Amigo guay No dudes en venir Para tener una cita Ni Jejeje Vale Y El único que puede caminar Por el agua O sea Este es Jesucristo Encarnado Vamos a hacer La cita ahora Con Papyrus Me siento muy motivado Ahora mismo O sea Esta batalla Me ha dejado Bastante jodido Aquí está Papyrus Hola Papyrus Así que has vuelto Para tener Esa cita conmigo Te lo debes De tomar muy en serio Te tendré que Llevar a Un lugar muy especial Un lugar donde Me gustaría pasar La mayoría del tiempo En tu cama ¿Eh? Piyines ¿Eh? Vale No No vamos a su casa O sea Me invitas a cenar Eso sí que es Un tío grande ¿Eh? ¿Qué cojones? Pasear una vuelta Y ya está Bueno Mejor Comemos fuera Mi casa ¿En serio? ¿Selo para eso? Vale Pues entramos ¿Qué tal? Esta es tu casa Suena a música Mira Vamos a rayarle Vale Ya A ver Que dice ¡Wow! Ser un buen Ascendrón Es un duro trabajo Eh Sí Por aquí está La La puesta está cerrada Vale Esta es la habitación De Sans Que ya sabes Que estará haciendo Ahí dentro ¿Eh? Me da miedo ¿Eh? Y aquí Es un calcetín suicio Con un Con una serie De notas Con una serie De notas Pegadas en el ¡SAN! Recoge tu calcetín Por favor Va No lo vuelvas a dejar aquí Llévatelo Va Lo has movido Dos centímetros Llévatelo a tu habitación Va Y no lo vuelvas a atraer Va Sí Sigue aquí ¿No has dicho que No lo volviera a atraer A mi habitación? Olvídalo O sea Muy grande Ser muy grande Sans Y papá ¿Ves que hay aquí? Impresionado He aumentado La altura Del Del ¡Fregadero! ¿En serio? Pensaba que era la nevera Aún al barrio ¡Ah, LOL! No Ahora Debajo Caben más huesos Echa un vistazo Mira El de ataque especial ¿Qué? Atrapa a ese canino Entrometido Maldición ¡El Trollbon! ¡El Trollbon, tío! ¡Chac! Deja de plagas Mi vida con música Incidental ¡El Trollbon! ¡Qué grande, tío! El puto Trollbon ¡Ah! Lo he desbloqueado Así era Va Me encanta esto Algún día Me haré un cama con eso Lo juro Y lo pasaré por todo Eh Papá La gente Hace la cita ¡Eh! ¡Woo! ¿Entras? Sí No Es que No sé si entrar O sea Va a ser mi primera Venga, entramos O sea Me estoy cojonando Con este capítulo Eh Esta es tu cama, ¿no? Joder ¡Madre mía! El PC Este PC Fijaos Este PC Es un grande Internet Sé bastante popular Ahí Anda Solo me faltan 12 seguidores Madre mía Para alcanzar Un número De dos cifras Por supuesto Debo Debo pagar El precio De la fama Un troll celoso Está acosando A mi persona Online Enviándome chistes Malos Con una letra Ridícula Eh La Comisans Tiene que ser Porque no sé La comunidad Creo que Bueno En internet La letra Más odiada Ahora es la más querida Por el personaje Sans Es la Comisans Eh Una bandera pirata Por aquí ¡Ah! ¿A qué es humanita Esa bandera? ¿Unda y la encontró En la bahía? Creo que es Del mundo humano Vale Ya sé que estás pensando ¿Por qué una bandera humana? ¿Tendría un esqueleto guay En ella? Bueno Tengo una teoría Creo que los humanos Deben de haber Descendido De los esqueletos ¡Miejeje! Vale Es buena teoría O sea Haré un vídeo Sobre ella En algún futuro No muy lejano Eh A ver ¡Ah! Sí Figurita de acción Una gran diferencia A escenario De batalla Teórico ¿Cómo ¿Cómo es que tengo tantas? Bueno Digamos que son de Un hombretón feliz Que le gusta Sorprende a la gente Sí Eso es Santa Ah Santa Oh O sea Tenéis también aquí Santa Claus Bueno Eso explicaría El El árbol Que hay en Snowden Eh Oye Esos son todos Los ataques Que he usado en ti Grande recuerdo Eh Parece que fue ayer Aunque básicamente Acaba de pasar Sí Básicamente Eh Vale Está en la cama ¡Eso es mi cama! Si Si alguna vez Voy a la superficie Me gustaría conducir Por una larga carretera Viento En mi pelo Entre comillas Tiene que poner ahí Sol En mi piel Bueno Tienes una piel gruesa Eh ¿Pilláis si es triste? Claro Que eso solo es mi fantasía Así que En su lugar Piloto Mientras Mientras Dormito Vale Debería poner Mientras duermo Es bueno O sea El armario Espera Creo que lo veo esto La caja El navegador De internet De ordenador Está abierto En una red social Vale Abrando redes sociales Seguidme Seguidme en mis redes sociales Eh O sea Seguidme ahí El spam bueno Tenía que hacerlo Eh Eh A ver No hay esqueletos Dentro de mi armario Es esto Yo a veces Mirad dentro del armario Tengo miedo Eh Si Hay ropa colgada De forma ordenada Vale Es papyrus Vale pues ¿Qué hacemos? Pues eh Ya lo han visto todo ¿Quieres empezar a salir? Empezar a salir Sí Venga Vale Que empiece la cita Batalla Ah no es batalla Que empiece La cita Aquí estamos saliendo Es la primera vez Que hago esto Pero no pasa nada Ya que Preparado Usa varias Letras De mi nombre He pillado un libro De citas oficiales De la biblioteca En la biblioteca hay de todo En internet también hay de todo Estamos listos Para pasarlo genial Veamos Paso uno Pulsar la tecla Se en tu tecla Para ver En el foot De la cita Me ¡Wow! Capita Me siento muy informado Creo que estamos listos Para el Paso dos Paso dos Pídele salir Humana No El gran papyrus Saldré contigo Sí ¿En serio? Cáspita Supongo que es hora De paso tres Paso tres Pone Ponte ropa bonita Para demostrar tu interés A ver que ropa se va a poner Un segundo Ponte ropa Esa tirita pegada a ti Lleva ropa ahora mismo No solo eso Antes También llevaba ropa No No podría ser ¿Has querido salir conmigo Desde el principio? Sí Yo lo he matado No No Lo has planeado todo La cita se te da mejor que a mí No Tu poder de pareja Lo he matado Bueno No No creas que me has superado Yo El gran papyrus Nunca he sido superado A la hora de salir Y nunca lo seré Puedo seguir El ritmo Sin problema Verás Yo también Puedo llevar ropa De hecho Siempre llevo Mi vestimenta especial Debajo de mi ropa Así Por si Por si acaso Alguien me pide salir Observa Lol ¿Qué opinas de mi estilo secreto? Me encanta No Un cumplido genuino Lo estoy matando poco a poco O sea No lo maté antes No lo maté antes Pero ahora sí Sin embargo No entiendes El poder oculto De este traje Por tanto Lo que acaban de decir Es inválido Esta cita No continuará más A menos que encuentren Mi secreto Pero eso no pasará Eh Muérete con la ceta Eh Vale Está aquí arriba Pero tenía que hacer la tontería Tenía que hacerla Lo siento Mi gorra Mi gorra Mi gorra Mi jeje Bueno Has encontrado mi secreto Supongo que No tengo elección Es un regalo Un regalo solo para ti Abrirlo Espagueti ¿Sabes lo que es esto? Por supuesto Espagueti Eso es lo que Estás pensando ¿verdad? Claro Pero Oh Te has equivocado Esta no es una Pasta cualquiera Es un trabajo De artesano Espagueti Espagueti Sedoso Macerado En un barril De roble Madre mía Y luego cocinado por mi Maestro chef Papayro Humana Es hora de acabar con esto De ninguna manera Esto se prolongará Más Comer Le das un pequeño mordisco Arruga la cara Con un acto Con un acto reflejo El sabor es Indescriptible Vamos Es una Creepypasta Tu expresión tan apasionada Debes Adorar mi cocina Por ende A mi Puede que incluso Más que yo No Lo he matado Ya está Waster Humana Queda claro Estás locamente Enamorada de mi Que haces Todo lo que dices Todo ha sido Por mi bien Humana Quiero que tu también Seas feliz Es hora de expresar Mis sentimientos Es hora de que te diga Yo Papayrus Yo Vaya Soy yo O aquí hace mucho calor Diantres Humana Yo Lo siento No me gustas Como yo Te gusto a ti Románticamente Diego Es decir Lo he Lo he intentado De veras Pensaba que por Que coquetearas conmigo Tenía que salir contigo Y entonces En la cita Los sentimientos Florecerán Sería capaz De igualarlo Tu pasión Por mi Lamentablemente Yo El gran papayrus He fracasado Me siento igual Que antes Y al salir contigo Te he arrastrado Más profundo En tu intenso Amor por mi Una oscura pasión De pasión Sin escapatoria Joder Es un buen título Para una novela Una oscura Prisión De pasión Sin escapatoria Mola Es mola Como he podido Hacerle esto A mi querido amiga No Espera Eso está mal No puedo fracasar En nada Humana Te ayudaré En estos tiempos Difíciles Seguiré siendo Tu amigo guay Y actuaré Como si nada De esto Hubiera pasado Después de todo Tú eres genial Sería Sería trágico Perder tu amistad Así que por favor No No llores Porque No No vaya a besarte Más que nada Porque ni siquiera Tengo labios Y oye Algún día Encontrarás a alguien Tan grandioso Como yo Bueno Eso no es cierto Pero te ayudaré A encontrar A encontrar Al que ocupe El segundo puesto Mie Joder La voz de papá Y usted Joder a garganta Mierda Si necesitas Contrastar conmigo Toma mi número De teléfono Puede llamarme Cuando quiera Platónicamente Bueno Debo irme Se ha ido Y se fue Se fue Y nosotros Lo dejamos Por aquí Y por qué Oigo cantar No, no sé Espero que os haya gustado Y ya sé que Dejenme vuestro like Me ayudéis mucho Y que nos vemos Con más Undertale Eso ha sido todo Y hasta otra Adiós Like por el cron Con